Como parte del programa de apoyo a la educación que el gobierno de Guadalupe lleva a cabo en coordinación con el gobierno del estado, el presidente municipal José Saldívar hizo entrega de estímulos económicos a alumnos guadalupenses. En esta entrega fueron beneficiados 64 estudiantes, 59 de educación básica recibieron un incentivo económico de 3.500 pesos y 5 estudiantes de nivel superior recibieron 9.600 pesos. En su intervención, José Saldívar explicó que se trata de uno de los programas más nobles del cual forma parte el gobierno de Guadalupe y con el que se busca cumplir el principal objetivo de coadyuvar en el fortalecimiento de la calidad educativa del estado de Zacatecas y en este caso de la comunidad estudiantil de Guadalupe. José Saldívar destacó además que si bien es cierto que son apoyos que son dirigidos para la niñez y la juventud guadalupense, también de manera indirecta se apoya en la economía de las familias de Guadalupe. José Saldívar concluyó su intervención externando la importancia de que estos estímulos, así como el resto de los apoyos sociales que se entregan a las y los guadalupenses, se hagan de manera directa y sin intermediarios. Por su parte, Andrea Luna Corral, alumna de la Escuela Técnica Nº 70, a nombre de los estudiantes beneficiados, agradeció a José Saldívar por ser el conducto para recibir estos estímulos económicos, a los que calificó como esenciales y de gran ayuda para su desarrollo académico. En este acto protocolario acompañaron al presidente municipal de Guadalupe, José Saldívar, Sergio Saldívar Montalvo, subsecretario de Planeación de la Secretaría de Educación del Gobierno de Zacatecas, así como María de la Luz Muñoz Morales, síndica municipal, y Diana Galavís Tinajero, secretaria del Bienestar Social de Guadalupe. Gracias. 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 Gracias.